Hoy yo no voy a salir vivo porque han venido a disparar. Y es así, porque así como estuvo Alexia Arenas, ahora está Sara Vizcarra, también otra gran representante de tiro. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. No, el placer es mío. Y es así, ¿no es cierto? Las chicas ahora son las chicas las que comandan las reinas del tiro en el Perú, ¿no es cierto? Claro. Tú también acabas de participar en el Nacional de Tiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te fue muy bien? Bien, justo ahora en la mañana hemos tenido la modalidad de carabina tendido y entré con 590 puntos. Me parece que estoy primera en la categoría de mayores. Ok, igual y junto con Alexia también con Barrettex el equipo que ganó la medalla de oro por equipos ahí en Guadalajara, ¿no? Y a mí nos contó un poco algo Alexia, la reacción de Alexia. ¿Qué nos podrías contar de aquella experiencia que ha sido sin lugar a dudas por equipos? Algo espectacular. En realidad fue una experiencia única, muy bonita. Es primera vez que podemos sacar medalla de oro por equipos en lo que es tendido. Y en realidad las tres nos sentimos muy contentas de poder ser parte de un equipo. Nos llevamos muy bien como niñas. La gente respira también a Andrea, ¿cierto? Andrea, Andrea Cochera. Y bueno, extrañamente es la mejor modalidad para las tres. Es donde sacamos mayor puntaje, pero ni modo, no es olímpica para mujeres, ¿no? Y justamente sobre esa pregunta que le hice a Alexia, que no es la modalidad olímpica, pero también entrenan la modalidad olímpica. O la entrenan poco, o la entrenan menos. ¿Qué crees que podría faltar, que tendría que corregir para comenzar a atender también mayores logros en eso? En realidad practicamos de igual manera las tres posiciones. Lo que es... ¿Qué están ustedes? Es un tema que simplemente sus condiciones favorecen a esta especialidad. Exacto, exacto. Es algo nato. Simplemente para atendido nos va súper bien. A veces en aire también nos va bien. O en posiciones, ¿no? También depende del momento, del campeonato, cómo es el polígono y todo. Ahora, tú también tienes un hermano que también compite y que le va muy bien. Incluso ha clasificado a los Juegos Panamericanos de Toronto. Sí, en realidad le fue súper bien. Entró sexto en la final de Carabina atendido en Guadalajara y con eso consiguió su cupo para Toronto. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que ustedes, a ustedes, chicas, tú, Alexia, Andrea, puedan clasificar a los Panamericanos? Tú me habías contado fuera de cámaras por el tema de la wildcard, que es una herramienta que se utiliza en muchas disciplinas y que pueden clasificar a algunos deportistas con logros como el de ustedes. Claro. En realidad lo que vale es que nosotros tenemos antecedentes en el tiro. Hemos tenido puntajes, otras medallas en distintas competencias, antes, durante y después del CAT. Entonces, la federación hace los trámites, manda esto a autoridades del tiro. Claro, el Comité Olímpico Internacional. Me parece que sí. Y ellos son los que deciden si nos pueden otorgar el cupo o no. Imagino que así como Perú, también hay otros países que también van a intentar la misma vía y ya dependerá de la evaluación técnica realizada para que ustedes puedan entrar. Claro. Igual nos vamos a sumar a este pedido y vamos a hacer las firmas necesarias para que puedan estar. Te preguntaba también sobre lo mismo. Ahora me decía, bueno, Alexia, que el calendario todavía no lo tienen bien claro. ¿Tú piensas quedarte, te quedas en Lima hasta cuándo? Bueno, hoy día ya estamos partiendo con mi hermano y mi papá a las seis y media. Ya se van para Arequiva para pasar las fiestas. Ahora, los entrenamientos seguramente van a empezar todavía después, pero yo siento, a ver, corréjeme si me equivoco, que esto por ustedes no solamente es un deporte, sino también es parte de ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, un día estás con tu hermano, con tu papá, hoy vamos a disparar y lo pueden ir a hacer, no hay problema. Claro, de todas maneras, es algo que nace, o sea, no lo practicamos tanto por obligación, sino porque nos gusta y cuando tenemos poco tiempo libre, vamos de todas maneras y lo hacemos. ¿Y cómo así comenzó todo? Yo comencé porque mi hermano hacía prácticas de tiro. Ah, él empezó. Sí. Ah, ok. Cuando tenía 14 años, si no me equivoco. Y como te molestaba mucho, querías ir a dispararle. No, mi papá prácticamente me dijo que lo intente, ¿no? Poco a poco me convenció y... ¿Y convenció por qué no querías? Porque era un deporte con armas y me parecía que no era algo muy bonito para una mujer. Te doy una cosa, no, a lo mejor no te la digo. Que no, te iba a decir, es que tú eres mucho menor que yo, pero te iba a decir, hay hombres, bueno, a mí me parece que se ve lindo las chicas de disparando. Sí. Te lo juro que sí. Es más, hay gente que, ponte Carlitos Álvarez, tiene en la cabeza a Nikita, la fe fatal, y olvídate, y no se pierde Nikita. Entonces te digo, sí se ve bonito, en verdad. Claro. Ya perdiste ese, digamos, ese prejuicio. Ajá. Sí. Me parece bien. Y hay muchas chicas ahora que se han sumado a eso. ¿Crees que tú, Oleis, Andrea, digamos, en Arequipa y también en Perú, son como que referentes para estas nuevas chicas que se pueden ir sumando? Claro, de todas maneras, ven los triunfos y también quieren practicar al nuevo deporte. No hace curiosidad, pero saber cómo he sentido, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu paso a paso con los años? ¿Qué crees que has ido mejorando? ¿Cómo te sientes respecto a esta disciplina? Bueno, en realidad yo he mejorado porque cuando empecé a entrenar, estudiaba en el Instituto del Sur y mis cursos estaban en un bloque que era en la tarde. Tenía toda la mañana disponible. ¿Tú estudias? Estudié Administración de Negocios. Ah, ok. Ya terminé. Ya terminaste. Sí. ¿Y cuando el profesor te quería jalar? Eh, todos me... ¿Dólares de sangre? Ajá, sí. Ah, ok. Entonces, bueno, yo entrenaba de 9 a 1 y el mismo hecho de entrenar tantas horas hizo que crezca tan rápido en lo que es el tiro. Y, bueno, hubo un tiempo que dejé de entrenar un poco porque empecé a hacer prácticas y ahí me quedé en un puntaje y me costó un poco más subir. Ajá. Pero ahora has vuelto por esa senda, ahora estás practicando constantemente y esperando lo que se venga ya el próximo año en cuanto al calendario. Sí. Ya acaba de... Bueno, y al cabo el nacional, ya no hay más competencias hasta el próximo año. Sí, ya terminó y a todos nos fue súper bien. Sí, la verdad que ha sido un gran año para el tiro, ¿no es así? Sí. Y has hecho un puntaje. Cuando haces competencia, ¿ahes apuestas con tu hermano? Sí. O sea, ¿sí? ¿No es cierto? Estén los hermanos a hacer eso, es verdad. A ver, cuéntanos un poco. Eh, bueno, en el club entrenamos y siempre que nos encontramos los dos, apostamos que vamos a invitar al almuerzo a Cubita, que es el señor que nos apoya en el Inter, o al profesor Emilio. Le damos un erguba o poco oro y entre los dos apostamos. Y como a mi hermano no le gusta perder, no le gusta gastar en eso. Ah, o sea, tu hermano es un buen competidor, pero también es tacaño. Sí, porque últimamente me está ganando en todo para no pagar el erguba. Sí, es muy complicado disparar con él, él no tiene tantas emociones y se concentra demasiado. Lo vi en la nota, es bien frío, ¿no es cierto? Es bien frío y que es algo, o sea, que está bien para el deporte, ¿no? ¿Qué crees que tú deberías mejorar eso en día? No digo del tema ya de técnico, sino de la personalidad o también el trabajo interno para poder sacar mayor puntaje, o está todo bien. Está bien, bueno, en mi caso como mujer tengo muchas emociones y cuando disparo a veces se me cruzan pensamientos y es en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Tratar de tener la mente en blanco o solamente fijarme en sensaciones. Es lo que hace. ¿Ya se entra mucho trabajo también psicológico ustedes? ¿Tienen algún psicólogo o no? ¿Qué hacen de ustedes de manera con un entrenador nada más? El Club Internacional nos ha proporcionado una psicóloga que ahora nos está apoyando mucho, sí. Ok, perfecto. Entonces, el tema es que no se, o sea, no cruzas emociones y que no se te cruza tampoco tu hermano por ahí. Ese es el tema, ¿no es cierto? Sal, ha sido un placer estar aquí por aquí, a ti, a Alexia, y igual, lo mismo, vas a Brasil y me enseñas a disparar. Las dos me enseñan, ¿está bien? Y además, yo también invito al almuerzo y también para tu hermano porque ya sabemos que tu hermano está acá. ¿Está perfecto o no? Listo, cerrado. Sal, gracias por haber estado con nosotros. Ahí están las chicas del tiro, realmente hay que botarse bien porque si no, a cada uno lo dispara, ¿ah? Vamos y volvemos.